y hola chicos estamos en color para ver uno de los paquetes nuevos que agregaron a la tienda se llama shokai es un aspecto para kitsune sale 2000 cp y dice casa a los espíritus que aún rondan por el mundo de los vivos con el lote de paquete de trazadoras shokai nota los proyectos incluidos tienen trazadoras doradas y rojas tenemos a cada clip suene el aspecto maestra shokai vamos a verlo parece raiden pero inversión minita minita tuerta le falta un ojito a ver si giras vamos a verlo ahí piqui piqui sus tatuajes característicos una carterita linda pero con un cuchillito se muy como un cuadro por cuadro cuando gira tiene espadita por rito qué sé yo a mí no me gusta pero si a ti te gusta ya vas tú y te lo compras y lo usas tenemos una que 47 se llama creador espiritual también tiene trazadoras doradas y rojas es para mirar los al mundo de los espíritus es más me parece que para usar en cold war que para usar en van war que para usar en warzone tiene unos pares de dibujitos vamos a ver tenemos una r20 r20 perdón no me acuerdo ya el nombre ya me olvide 7 r20 con trazadoras doradas y rojas y también está muy hecha para usar en multijugador no para usarla en warzone pero bueno le cambias un par de cositas el cañón y ya está después tenemos una diamante apunta con calma a tu objetivo con la pistola devoradora de almas nota este proyecto incluye tras horas doradas y rojas también todas con trazadoras me gusta el esto la fundita el mango que tiene está bueno y el cargador el carro está muy facha es muy facha el cargador me gusta está bueno también tiene estas horitas doradas y rojas como se ven ahí después tenemos la máscara de kitsune amuleto está poniendo tenemos un emblema que barricud es un demonio o ni furioso y una tarjeta de visita conquista shokai que tengo que decir que está muy buena me gusta mucho la me gusta mucho buena tarjeta de visita así como nos tiene acostumbrado este jueguito cold war que la verdad que están bastante buenas muchas de ellas y por último tenemos el remate ataque de arco vamos a verlo y le tiró un flechazo a los rambo está bueno me gusta vamos a verlo en cámara lenta cata plum lo hizo pelota tengo que poner un puntaje este pack le pondría un 7 porque cumple el remate que si yo no no me parece tan espectacular está bueno pero no es una cosa que yo diría me enamoré el remate está bueno está bueno hasta y no más el remate sólo sería un 78 porque tiene buenos movimientos y el arte la flecha y la explosión y uno está bien para que salga 2007 está bastante bien me gusta cómo queda el enemigo y cómo está pateando miren los piecitos very good en fin chicos si ustedes les gusta el pack se lo compran y lo usan tienen armas que van bastante bien para warzone y para color también está bueno el skin pero camufla no pero es que este yo vas con estilo a los bien samurai bien el remate y nos vemos en las guerras venideras adiós os deseo fortuna en las guerras venideras y nos vemos en las